Dios nos ha establecido a cada uno de nosotros como reyes y como sacerdotes. Los sacerdotes están íntimamente relacionados con los sacrificios. Por eso, nuestra vida tiene que ser una vida de sacrificio. La restauración del sacrificio como entrega a Dios. Es el tópico a conversación el próximo miércoles a las 7 de la noche, aquí en este programa Cadena de Vida. Nos vamos virtualmente a Uruguay con el apóstol Gustavo Páez. Muchas bendiciones desde Uruguay. Les habla el apóstol Gustavo Páez y es un honor ser parte de este programa junto con el AIME. No se pierdan la restauración del sacerdocio este próximo miércoles. Los esperamos. ¡Gracias! ¡Gracias!